Bueno, último bloque del programa. Y esta semana, la semana que empieza ahora, tenemos el FILBA, el Festival Internacional de Literatura de Buenos Aires. Cuántos eventos después de la pandemia. Estoy acá con dos de sus programadoras. Bienvenidas, chicas. Gracias, Cristina. Nos estábamos acordando recién. Siempre se hizo, por Zoom, como fuera. Sí, sí, la pandemia, por suerte, no nos detuvo. El 2020 fue todo virtual. El 2021 fue un poquito mixto. Y ahora aprendimos que la virtualidad tiene muchas cosas a favor, con lo cual me parece que no la vamos a dejar. Por supuesto. Hay autores que por ahí no pueden venir y participan. La verdad que es fantástico. Lo usamos acá también, después de la pandemia. Entrevistamos a gente que está afuera y sin ningún problema. Totalmente. Antes no lo hacíamos. No, totalmente. Te hace llegar a muchos nombres que no pueden viajar. Por supuesto. Ahorra plata. Así que sí, sí. Ahorra plata. Ahorra plata, sí, claro. Es un factor muy importante. Leí que tuvieron apoyo de Mecenazgo y de Santander. Así es. Así es. Exactamente, sí, sí. Tenemos muchos socios. Existen esas cosas porque es muy complicado todo en este momento. Tenemos muchos apoyos. Son muchísimas instituciones las que están detrás del festival. Tienes un acento, no sos de acá. Sí, no, soy chilena. ¿Chilena y vivís acá en Buenos Aires? En Buenos Aires, sí. Hace 10 años, pero no se me va el acento. Por ahí no querés que se te vaya. Tal vez, sí. La resistencia de la lengua, dice. La resistencia de la lengua. Recién estuvo Clara obligado acá que vive en España y en estos libros habla de ese tema. La resistencia de la lengua. Así es. Mantener tu propia lengua, claro. Lo que decía Silvia Molloy, vivir entre lenguas, ella misma, ella mezclaba con inglés. Silvia Molloy que murió hace poco. Bueno, cuéntenme de este año. Hay muchas actividades presenciales y algunas por Zoom, ¿no? Exactamente. El 90% del festival te diría que va a ser presencial. Hay tres entrevistas que van a ser por Zoom en vivo con David Abram, que es un autor estadounidense que sacó un libro muy hermoso que se llama Devenir Animal, con Jane Lazar, la autora de Nudo Materno, que es un libro de los 70, pero que acá se reeditó hace poquito y tuvo como muchísimo éxito. Ella es un intelectual muy importante. Y quién más me queda, el tercero. El tercero por Zoom estamos diciendo. Andrea Wolf, sí. Que es la autora de una gran biografía de Humboldt. Va a tener una entrevista con Diego Golombek. Esas van a ser las tres cosas por Zoom. Y después arrancamos el 28, todo presencial, en el Malva primero. Va a inaugurar María Negroni. Y después del jueves a domingo nos pasamos al Centro Cultural Recoleta y enteramente el festival va a ser ahí. Y participan, acá tengo la lista, muchísimos autores argentinos también. Así es, cerca de 70. Cerca de 70, no los voy a nombrar, pero Diana Veleci, Beatriz Arlo, Leina Guerriero, Dolores Reyes, Gonzalo Heredia, Florencia Abate, que estuvo aquel otro día, Betina González. Bueno, no puedo leerlos a todos, pero realmente es una lista importante. El sábado primero de octubre, a partir de las 15, Yossi Abilio hará una lectura de más de 7 horas de una novela inédita de 1590 capítulos. ¿Es así? Es así. Bueno, digo esto porque estos festivales es importante porque dan lugar para este tipo de cosas. Por ahí no son comerciales y acá se pueden hacer, ¿no? Claro, y también lo permite el espacio. El Centro Cultural Recoleta nos abrió sus puertas y nos abre sus salas. La capilla, su cine, es preciosa. Pero también vamos a ocupar la terraza. Claro, hay lugares afuera muy lindos. Vamos a tomarnos el espacio y también nos permite entonces jugar con distintos formatos y distintas posibilidades de actividades, como la de Yossi, por ejemplo, que es algo más performático. Pero yo vi, hicieron un comunicado que dice, el poder del libro como canal de expresión de la palabra insurrecta, la que incomoda o combate, es histórico. Páginas de miles de libros han sido fundamentales para sacudir conciencias, porque eso es un poco el objetivo de este año, sacudir conciencias, impulsar luchas sociales e incluso, nos atrevemos a decir, mejorar el mundo. La literatura se revela como un hecho activo, un hecho vivo que le da a las ideas, a las ilusiones, incluso a los caprichos, el poder de una pequeña gran revolución. La fuerza activa de la literatura y los libros. Así es, ese es el tema que... En un momento tan complicado, ¿no? Y para el libro y para la cultura también. Sí, 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 totalmente. Y bueno, ese es un poco el tema por el cual van a orbitar casi todas las actividades del festival. Bueno, y un poco lo de Yossi tiene que ver con esto, ¿no? Una militancia en el sentido de, bueno, ponerle el cuerpo a un texto y ponérselo de verdad, porque realmente va a leer durante siete horas seguidas. ¿Él solo va a estar ahí? Va a estar él solo, obviamente es una sala abierta para que la gente pueda tener libre circulación, poder ir a escuchar un ratito, volver... Si entró no te puede decir por la siete horas, no. No, claro, claro. Avisemos. Va a haber completa libertad para los que quieran ir a escuchar un rato, ir a entrar, volver, salir como quieran. Pero él va a poner el cuerpo ahí. Pero él le va a poner el cuerpo a las siete horas de su novela de 1590 capítulos. Bueno. Así que veremos qué pasa. Hay una visita estelar absoluta porque va a estar Laurie Anderson. Así es. ¿Qué tal, eh? Sí, estamos muy contentas. La verdad es que es un deseo de años. Muchos de los autores y autoras que nos visitan hoy es un trabajo de hace seis años, mandando un mail con la embajada, gestionando recursos, gestionando espacios. Y con ella en particular, la verdad es que hace muchísimos años que venimos escribiéndole. Y este año nos dijo que sí, con mucho entusiasmo. Y estamos muy contentas. Va a tener una entrevista en primera persona a cargo de Agustina Muñoz, que conoce muchísimo su obra. Eso va a ser, esperá que lo tengo por acá. Eso es el sábado. En el centro de Recoleta, el sábado primero. Así es, es el sábado. El mismo día de Yossi y Yavidio. Sí. Ah, mirá. Exactamente, sí. Suceden muchas cosas en simultáneo en el festival. Sí, claro, claro. En distintos ámbitos de ahí del Recoleta. Y el domingo 2 a las 20. Cierra Laurie Anderson con una lectura de su obra. Pero qué interesante. Sí, estamos muy contentas. Hay muchísimo interés y nos vamos a centrar principalmente en su literatura, obviamente. Y ella va a hacer una lectura de algunos textos y poemas que tenga para compartir. Ahora, para ir ahí hay que reservar cómo es, porque va a ir mucha gente. Sí, bueno, ahí estamos armando logística justamente con el Centro Cultural Recoleta, pero la propuesta es que ambos días, un par de horas antes de la actividad, se acerquen al Centro Cultural Recoleta y puedan retirar la entrada para poder asistir. Y así asegurar su espacio, porque obviamente... Ahí va a ser complicado. Para todo lo demás es entrada libre. Y gratuita. Se puede ir sin reservar nada directamente. Sin reservar, exactamente. Acuérdese el miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, cinco días. El primero en el Malva y después en el Centro Recoleta. Hay actividades sin parar. Se puede ver la programación, supongo, en la web. Toda la programación está en la web de Filva. Lo único que requiere inscripción son los talleres y algunas actividades, tipo las catas de libros, que son siempre con cupo limitado. Siguen seguramente algunos espacios disponibles para las catas, no para los talleres que ya están con cupo totalmente completo. Pero para el resto de las actividades son totalmente libres. En el Recoleta hay una terraza que va a estar dispuesta con una computadora para el que quiera ir a escribir. Una biblioteca para el que quiera ir a agarrar un libro, dejar otro a cambio. Distintas propuestas para que vayas un rato ahí. Después te vayas a las entrevistas o paneles o conversaciones que quieras. ¿A qué hora empieza todo? Desde la mañana no están. Desde la mañana son los talleres, después el jueves y el viernes estamos a partir de las 5 y 6 de la tarde. Y el sábado y el domingo a partir de las 4 de la tarde. Bueno, acuérdense y anoten. Y lo que no se sepa, en la web está toda la programación. Así es. Mucha suerte, seguramente voy a pasar por ahí, nos veremos. Te esperamos. Claro, voy a ir, siempre paso un ratito aunque sea. Va a estar buenísimo, estamos contentas con la programación, con los invitados de este año. Y felicitaciones, son épocas complejas y armar todo esto es un mérito. Pasan estas cosas, la Feria de Editores, el Festival Internacional de Literatura, y siguen pasando y cada vez convocan más. Así es. Así es. Es una alegría para todos. Bueno, nos despedimos porque se terminó el programa. Nos vemos la semana que viene. Gracias, chicas, por haberme. Gracias a vos. Te esperamos. Chao. Chao. Gracias por ver el video.